¡Suscríbete al canal! 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 ¿Fernando? El 10. ¿El 10? ¿Quién es el 10? El 10. No, no. ¿Pero Fernando es el 10 o no? Sí. Muy bien. ¿Y que jugás al fútbol? Sí. ¿Te gusta? ¿Sí? ¿Mucho? ¿De qué posición jugás? De Messi. De Messi. Con razón. Ya para el próximo sábado ya vas a estar ahí. ¿Lo vas a ver por televisión? ¿O te me vas a verlo a Rusia? No, a Rusia. ¿Te vas a Rusia, Fernando? Sí. Y además lo pudo conocer personalmente en el entrenamiento a puertas abiertas y cumplir el sueño. La verdad que fue una experiencia maravillosa. Un sueño hecho realidad después de tantos años trabajando y promoviendo el fútbol para la inclusión social, ¿no? Ahora me cuentan un poquito. Lo que pasa es que de entrada sí me impactó la camiseta, el 10. ¿Qué es verlo a Fernando ahí todo sentadito tan prolijo? Bueno, me cuentan un poco cómo es una asociación civil, ¿no es cierto? Sí. Andar es una asociación civil sin fines de lucro. Está en Moreno. Viene desarrollando un trabajo para personas con discapacidad hace 30 años en la ciudad de Moreno. Provincia de Buenos Aires. Provincia de Buenos Aires, exactamente. Lo aclaramos porque el programa va a todo el país, entonces te vamos a contar que está ahí, en Provincia de Buenos Aires. Y bueno, la misión de Andar es generar oportunidades y enlazar puentes de esperanza para todos nuestros participantes, ¿no? Y una de esas actividades es el fútbol. Todo lo que tiene que ver con la recreación, el tiempo libre. Y el fútbol es un gran eje de inclusión y de trabajo para los jóvenes. Entonces, nosotros utilizamos ese poder inmenso que tiene el fútbol para generar acciones de valor positivo en nuestros jóvenes, ¿no? Y en la sociedad, porque lo que buscamos es incluirlos. Nosotros tenemos una escuela de fútbol donde jóvenes con y sin discapacidad practican el deporte y aprenden a convivir y a desarrollarse y a trabajar en conjunto. Y eso hace que, bueno, hoy de esa escuela y de la liga de fútbol que tiene 20 años de desarrollo salgan nuestros representantes que van a estar en Moscú, en Rusia, participando de un mundial organizado por FIFA para organizaciones sociales que utilizan el fútbol como herramienta de transformación. Y bueno, Fer... ¡Mirá! No sabía. ¿Y Fernando nos va a representar? Exactamente. Fer es nuestro 10, nuestro Messi. Y como decía Martín, tuvimos la posibilidad de hacer una articulación con la Asociación del Fútbol Argentino, quien nos abrió las puertas para poder cumplir uno de los sueños de Fer, que era conocer al ídolo más grande que tenemos en el fútbol, ¿no? Que es Messi. ¡Ay, qué lindo! ¿Qué te dijo, Fernando? ¿Qué? Cuando lo conociste a Messi, ¿qué te dijo? No sé. Te felicitó. Sí. Creo que eso es lo que sueña uno, ¿no? Empezar y entender que si posicionamos a las personas con discapacidad, en nuestro caso, en los lugares más emblemáticos, más significativos, es ahí donde realmente hacemos visible a una población que muchas veces está excluida, está vulnerada, que no tiene acceso a sus derechos. Y en esto que veníamos hablando, el fútbol es una herramienta multicultural donde entendemos que es la excusa, es el elemento que nos invita a juntarnos y a partir de ahí utilizar millones de disparadores que tienen que ver con la equiparación de oportunidades, con la igualdad de derechos, con la inclusión del género, con promover cuestiones de identidad, de autoalimiento, y eso va logrando mejorar significativamente la calidad de vida de las personas con discapacidad. ¿Y cómo nace Andar? ¿Cómo nace el nombre? Cuéntenme algo para de... Andar es una organización que tiene más de 30 años de desarrollo. Nosotros generamos distintas actividades, pero el principal o el inicio tuvo que ver con esto, ¿no? Con el deporte. Cuando los conceptos, cuando la filosofía, cuando se entendía la discapacidad desde otro contexto, ¿no? Si bien vemos y reconocemos que se ha avanzado muchísimo, todavía hay muchas cuestiones que tenemos que seguir desarrollando y que a eso nos invita, ¿no? Y que nuestro objetivo principal es seguir buscando esos espacios, generando las oportunidades y ser un puente para que muchas personas puedan acceder a esos derechos. ¿Y cómo nace? A través de una canción de Silvio Rodríguez que se llama Vamos Andar. A partir de eso se inspiraron los fundadores de Andar para crear este espacio de inclusión, de interacción y que hoy ha trascendido en cuanto a distintos aspectos, a los negocios inclusivos, en cuanto al fútbol inclusivo, ¿no? Tiene que ver con esto, ¿no? Generar espacios donde intervengan personas con y sin discapacidad, donde puedan prevalecer por sobre todo el potencial que cada uno tiene y a partir de esto generar espacios genuinos de interacción. ¿Cómo es la relación entre los chicos con discapacidad y...? Muy buena. Muy buena. ¿Sí? De colaboración. De colaboración. Mutua, ¿o no? Porque sin duda, ¿no es cierto? Se generan grandes vínculos, se generan, trasciende lo que es el deporte y trasciende, ¿no? Generan amistades, se pasa en el WhatsApp, se pasa en el Facebook, ¿no? Y generan estos vínculos que son sumamente fuertes para el desarrollo de la comunidad, ¿no? Es decir, que se acerquen a la institución, vienen y colaboran con el armado de algo, con el pintado de otra cosa, ¿no? Y trabajan en mancomunado con nuestros jóvenes. Y es el hito que uno busca, ¿no? Es decir, tener una sociedad totalmente inclusiva, donde entendamos la diversidad como algo interesante, importante y valioso, no como algo segregado, sino todo lo contrario, ¿no? Entonces, ese trabajo es muy fuerte, muy positivo y los jóvenes que se vinculan y participan de las distintas escuelas, la verdad que lo saben aprovechar y lo disfrutan muchísimo. ¿Cómo es un día dentro de andar? ¿Un día dentro de andar? ¿Un fin de semana dentro de andar? ¿Cómo es? Por ejemplo, Fernando llega a las 7 y media, 8 de la mañana, está arribando a la organización. Él forma parte de un emprendimiento productivo que tiene que ver con la elaboración de snacks saludables. Entonces, durante la mañana tiene esos procesos productivos porque está en una instancia de formación, de transición de lo terapéutico a lo laboral. En el medio siempre metemos alguna clase de fútbol, alguna actividad cultural, recreativa. Almorzamos todos juntos a las 12 y media y, bueno, por la tarde, muchas actividades culturales, recreativas que tienen que ver con esto, ¿no? El autoalimiento, generar cuestiones de desarrollo personal de las personas, ¿no? Y hay otros jóvenes que están dentro del proceso genuino laboral, que están todo el día dentro de la panadería, que también desarrollan actividades, por ejemplo, en el Carlos Pellegrini, en el colegio más importante de la Ciudad de Buenos Aires. Es donde nosotros hemos, hace tres años, hemos desarrollado una alianza que nos permite atender el bar y el buffet, que ha resuelto un conflicto seriamente que tenían con los alumnos en función a la calidad, en función a la atención. Bueno, hoy la verdad que la relación con el público del colegio es de excelencia y, bueno, instalamos la temática indirectamente. Hoy son jóvenes con discapacidad, con empleados de la organización los que atienden y, bueno, indirectamente vamos cambiando un poco la mirada que tiene que ver con la discapacidad y la inclusión. ¿Y hay muchos chicos hoy dentro de la asociación? ¿Participando? Andar, participan 160 jóvenes diariamente y después tiene diversos programas. El de la Liga, por ejemplo, la Liga reúne 6.000 jóvenes deportistas en toda la República Argentina. Pero además hay más, hay otros programas, ¿no es cierto? Hay otros programas, sí, que tienen que ver con acciones culturales, que tienen que ver con arte, que tienen que ver con danzas. Nosotros, por ejemplo, en Rusia no solo vamos a jugar al fútbol, sino también vamos a hacer un trabajo de intercambio cultural y de cuestiones... ¿En eso consiste el festival? Exactamente. ¿En un intercambio cultural? Es un intercambio de organizaciones sociales que utilizan el fútbol como herramienta y todas trabajan con poblaciones vulnerables. Algunos trabajan con la reivindicación del género, otros con comunidades indígenas, otros con jóvenes en situación de calle. Y así cada una de las organizaciones que va a participar tiene una temática diferente. Nosotros vamos con la inclusión, con las personas con discapacidad. Y tenemos que llevar una muestra cultural. Entonces nuestros jóvenes y el equipo que va, estamos preparando una samba y una chacarera para mostrar al mundo nuestra danza y nuestras raíces. Bueno, me van a invitar cuando vuelvan. Por supuesto. Así vamos y nos cuentan cómo les fue, qué pasó, cómo fue la experiencia de Fernando en Rusia. ¿No, Fer? ¿Qué tal? ¿Vas preparado? Sí. ¿Y si te toca jugar o no? Sí. ¿Sí? Está practicando fútbol, está practicando danza y estamos practicando algunas palabras en inglés, como hello, ¿no? Para también poder interactuar. Ah, un montón de cosas haces. Y además trabajás en el SNAC. Así es. Haces muchas cosas, Fer. Y querés ser como Messi. Sí. Ah, Fer. Y mañana domingo. ¿Y vas a ver el partido? El sábado que viene. ¿Vas a ver el partido? Sí. Pero en Rusia. Sí, ya en Rusia. Ay, Kelly. ¿Me vas a traer un regalito de Rusia o no? No. ¿Te vas a...? No. Si ganas una copa por ahí. Si ganas una copa, sí. Lo más sincero que hay. Ay, yo creía que me ibas a traer un regalito, una, no sé, una piedrita. ¿No me puedes traer una piedrita de ahí cerca del partido de fútbol, de donde se juega el partido, para que a mí me quede recuerdo? Sí. Sí, bueno. La convenciste. Ya, enganchamos con la piedrita, qué suerte. Y te voy a ir a ver jugar acá, ¿eh? Vamos a ir ahí con puentes a verte jugar cuando vengas, hasta Merlo. Sí. Nosotros mañana domingo hacemos la apertura de lo que es la temporada número 21 de la Liga de Fútbol Inclusiva. Van a participar 1.300 jóvenes con y sin discapacidad. Qué lástima que no nos avisaron antes y preparábamos para ir. Y Fer es uno de los que va a estar encargado de encender la antorcha olímpica de ese gran evento que vamos a tener mañana. Así que después seguramente te pasaremos algunas imágenes o algo. Bueno, cuando termine el Mundial, cuando pase todo, vamos a ir a visitar. ¿Alguno quiere dejar el último mensaje? ¿Decir algo además de la invitación de mañana para todo esto? Sí, invitar a quienes quieran impulsar. O colaborar. Contanos si alguien que los está escuchando quiera colaborar con ustedes. Sí, nosotros tenemos nuestra web que es futbolinclusivo.org.ar. La verdad que esta alianza con AFA y poder interactuar con distintos clubes nos ha permitido posicionar en el lugar más lindo al fútbol. Hoy se están desarrollando muchas oportunidades. Y bueno, creo que esa es la invitación, a seguir participando, seguir generando espacios para la persona con discapacidad. Y el fútbol va a ser una excusa para juntarnos y seguramente de ahí vamos a desprender muchos proyectos y acciones en conjunto. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Acordate la piedrita, ¿no? Sí. Una piedrita te guardás ahí y decís, se la voy a llevar a Betina. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, y me voy... Uy, ¿qué es esto? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Buen día. Buen día, buen día. Hola, Matías. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo les va? Bien, bien, bien. Ay, ¿qué es esto? Todas estas maravillas se hacen con la máquina 3D. Con la impresora 3D, sí. Con la impresora 3D. Qué bárbaro. Bueno, ¿quién me quiere empezar a contar esta maravilla? Bueno. ¿Empezamos por los que inventaron? Sí. Y después el doctor nos cuenta en cuánto le ha servido todo este invento. Sí, bueno, en realidad nosotros no es que inventamos la máquina o la tecnología. No, no, lo sé. Pero lo que sí estamos haciendo es aplicándolo en Argentina, que es algo que no era tan común, y lo que se usa es para planificación quirúrgica. Eso es lo novedoso, si querés llamarlo. La posibilidad de replicar la anatomía del paciente en un objeto en tres dimensiones y que el cirujano tenga en la mano antes de entrar al quirófano la parte del paciente que va a operar luego adentro del quirófano. Así que esa es la novedad y la ventaja que permite es bajar tiempos quirúrgicos, hacer tener una cirugía más segura, mejorar la tasa de... Mati, pero antes que llegue al doctor y le pregunte todas esas cosas, ¿cómo se les ocurrió hacer esto? Bueno, nosotros empezamos con dos amigos, Santiago y Lucas, a partir de que fuimos en unas vacaciones a Bariloche, que dijimos, bueno, hagamos algo durante el año y decidimos armar una impresora 3D. Y después por hobby empezamos a imprimir para diseño y arquitectura, y como estábamos estudiando ingeniería biomédica, buscamos algo que tenga que ver con lo que nos gustaba hacer, con lo que estábamos estudiando, y encontramos que existía esta aplicación de la impresión 3D en salud, y bueno, empezamos a investigar un poco, a probar, hasta que, bueno, los médicos nos dieron la oportunidad de ayudarlos y lo empezamos a aplicar en casos reales. Sí, no sé si la gente puede apreciar, pero lo que estamos viendo acá no es una representación esquemática, sino que es la pelvis de un paciente, eso es una pelvis de un paciente, la columna de un paciente, entonces estamos viendo la representación, no de un esquema, sino realmente una situación real. Lo que están viendo ahí es la anatomía real de un paciente que se saca de una tomografía o una resonancia y se imprime. Entonces tenemos la posibilidad, los médicos, de eso que estás haciendo vos, estoy tocando, lo estoy girando, lo estoy viendo, algo que antes teníamos la posibilidad solamente de verlo en dos dimensiones, en una pantalla, yo lo toco, lo miro, lo doy vuelta. Entonces para un cirujano, por ejemplo, que tiene que realizar un procedimiento, es una experiencia absolutamente novedosa. De poder tener la representación, eso es una parte de la parte respiratoria, entonces los que están viendo es la tráquea y la laringe del paciente con sus huesos, eso es un poquito lo que estamos haciendo en el hospital, en el hospital Muñiz, de donde yo estoy, tenemos un servicio de endoscopía que atiende muchos pacientes, tiene un volumen de trabajo enorme, la mayoría de los pacientes son pacientes de bajos recursos, y el hospital se ha un poco diferenciado del resto de los servicios de endoscopía porque hace procedimientos de alta complejidad, en gran cantidad y tanto es así que, no solamente tenemos muchos pacientes, sino que vienen muchos médicos a formarse con nosotros. Es como un hospital de escuela, ¿no? Como una clínica, como un hospital de clínica. Un servicio de endoscopía escuela. Escuela. Vienen de Argentina, de Latinoamérica y han venido gente de Estados Unidos y viene gente de España ahora, así que es un orgullo para nosotros que un hospital con mucha voluntad y con mucha fuerza y poniendo todo lo que podemos para los pacientes se ha desarrollado de esta manera. Entonces tenemos el compromiso con los pacientes y con los médicos que se vienen a formar y teníamos la dificultad de que en los procedimientos que tenemos que hacer, que son de alta complejidad, no teníamos una manera de enseñarle a los médicos cómo hacerlo sin ir directamente sobre el paciente. Y un poquito la alianza con la gente de Mirai nos permitió hacer esto que están viendo acá. ¿Y cómo llegaron con Mirai a entusiasmar a los médicos? Bueno, fue un camino bastante tedioso, ¿no? De golpear puertas y mostrar lo que estábamos haciendo, intentar contar para qué servía. Y también al mismo momento era muy loco porque nosotros que estábamos estudiando, que sabíamos infinitas veces menos que un cirujano, le estábamos contando algo que muchas veces no habían visto y que muchos tampoco entendían bien cómo funcionaba y qué cosas hacía posible, ¿no? Y bueno, en particular en el caso del Hospital Muniz fue bastante particular porque todo surgió a partir de que tuvimos un caso en la Fundación Favaloro con el doctor Alejandro Bertolotti. Lo conozco Alejandro, sí. Ah, claro. Bueno, el jefe de trasplantes de la Fundación, gran persona y gran médico. Y bueno, tuvimos un caso en el cual él, a partir de usar un biomodelo, cambió la estrategia quirúrgica y logró que una paciente preservara la totalidad de su pulmón izquierdo. De hecho es el caso del tumor chiquitito, ahí violeta y blanco. Y bueno, y Sebastián me habló por Twitter para... Mostrame porque vamos a mostrarlo. No, lo que es. Eso que están viendo en Colorado es el tumor. Claro, y Alejandro lo que hizo fue reconstruir aguas abajo del tumor, el bronquio, para que la paciente pudiese quedar con el pulmón funcional en lugar de hacer una resección completa. Y la verdad que, bueno, obviamente el mérito más grande lo tiene Alejandro, ¿no? Pero bueno, por suerte ayudó y fue el caso que un poco motivó después un montón de inquietudes de otros cirujanos y nos permitió, entre otros, llegar a Sebastián. ¿Cuántos años tienen? Yo tengo 24, Santi tiene 22 y Lucas 24 también. ¡Qué bárbaro! Sí, es otra cabeza. Es lindo, es lindo. Es, es... Yo siempre digo que cuando nos encontramos con esta juventud argentina, con estos chicos así, es un orgullo, ¿o no? Absolutamente. Y aparte, con una predisposición al trabajo y con una seriedad, con una vocación, con una innovación que a veces, inclusive a los que no tenemos esa edad, nos es difícil seguir. Digamos, la verdad que uno se pone orgulloso de ver la juventud que trabaja de esa manera. ¿Y para los médicos? ¿Qué fue recibir esto? Hoy, por ejemplo, que ya lo tienen más... Ya entró en la casa. Es, entró en la casa y está todo por venir también. Porque es una tecnología absolutamente disruptiva. Es decir, va a cambiar paradigmas médicos. Creo que aquellos que nos asomamos por la ventana a ver el tema de la impresión 3D, apenas nos estamos dando cuenta de lo que nos va a pasar con la impresión 3D. Está todo por hacer. Se está planificando, por ejemplo, la impresión de órganos para trasplante. Así como lo digo. Eso está viniendo. De hecho, en la parte respiratoria están ya armando tráqueas para trasplantar. Con las células del propio paciente, así que no va a haber rechazo. Con las células del propio paciente. Así que está todo por venir. Estamos en el amanecer de algo que nos va a cambiar. Para mí es un privilegio trabajar con ellos porque me han abierto la cabeza en ese sentido. Y la potencialidad es enorme. Pero sobre todo, en una población muy necesitada de tecnología y a veces con dificultades para acceder a la tecnología por términos de presupuesto, esto viene a cambiarlo realmente. Es probable que esto ayude al acceso a tecnología barata, a una cantidad masiva de pacientes que lo necesitan. Entonces, es un desafío hermoso. Creo que está todo por venir. En nuestro caso, estamos empezando ahora con simuladores para la parte respiratoria, pero vamos a ir adelante con otros proyectos que tenemos con el objetivo de eso, de poner la salud en manos de la gente con tecnología de punta en la Argentina. ¿Y cómo siguen? Bueno, mirá, para empezar... A los médicos ya se los compraron a todos, más o menos. Ya los aman todos. No te creas, todavía hay un camino largo por recorrer. A ver, no diría rechazo, pero ellos están acostumbrados a trabajar con imágenes médicas, con reconstrucciones 3D de esas imágenes médicas, que le dan mucha información, que son súper útiles y que cada vez son mejores, pero siguen siendo seres humanos. Entonces, tenerlo en la mano y poderlo girar, tocar, es de un valor que muchos cirujanos no se dan cuenta hasta que lo prueban. Y, de hecho, cirujanos súper experimentados o, de hecho, médicos como Sebas, cuando lo tienen en la mano recién se dan cuenta de todo el valor que les aporta para después brindar un mejor tratamiento. A veces yo creo que es un poquito, Mati, el miedo a lo desconocido. Y más, yo me imagino ponerse en el lugar de un médico que, en definitiva, en tus manos está la vida de una persona. Entonces, creo que a veces son sumamente mucho más cuidadosos y no es que hayan un rechazo, sino que deben ser mucho más cuidadosos en cada decisión que tomen, porque una decisión equivocada de un médico se paga con la vida, muchas veces. Pero esto es una solución para eso. Y esto es súper seguro. Bueno, te quiero decir, hasta que uno lo familiariza y lo tiene propio. Supongamos que yo tengo que hacer un procedimiento sobre el paciente y yo me puedo hacer una idea por la tomografía, por la imagen que veo en la pantalla. Entonces, yo con este objeto puedo decir, bueno, tengo esto, pero lo doy vuelta y me doy cuenta de cosas que antes no me daba cuenta. Y en el hospital, por ejemplo, hemos hecho un simulador donde tenemos representada la anatomía de la vía aérea respiratoria del paciente que tiene una dificultad anatómica. Y practicamos sobre eso, antes de ir sobre el paciente. Es decir, que ya hicimos el procedimiento y ahora lo único que tenemos que hacer es replicarlo sobre el paciente. Lo hicimos sin el riesgo de hacerlo sobre el paciente. Sin esperar a abrir al paciente y encontrarte, vos ya sabés. Es como si un piloto de avión tuviera que volar un avión y nunca hubiera pasado por un simulador. No se nos pasa por la cabeza. Bueno, estamos empezando a fabricar los simuladores para esos aviones. Entonces los médicos ya no tienen que pilotear el avión por primera vez sino que tienen un simulador donde poder practicar sin riesgo del paciente. Y lo único que tienen que hacer es lo mismo con el paciente. ¿Y esto se ve en algún otro lugar del mundo? Sí, de hecho, un poco la idea nosotros la trajimos, si se quiere, de papers que le dimos de aplicaciones en Estados Unidos. Así que se está haciendo en el mundo. Todavía en la región, si se quiere, no está tan difundido. Y un poquito lo que preguntabas antes, cómo seguimos, es intentando crecer y expandirnos. Ahora estamos viendo si podemos desembarcar también en Chile. Y un poco también lo que nos diferencia es también lo que decías antes de impresiones 3D. Hay muchas gente que capaz le interesa o tiene curiosidad por la medicina también. Pero como justamente estamos tratando de la vida de las personas, no es lo mismo hacerlo por hobby que capacitarse y hacer un servicio profesional. Y nosotros nos queremos destacar en esas dos cosas. Primero, trabajar a conciencia. Y segundo, utilizando, por ejemplo, tecnologías como estas de plástico, que lo que hacen es que sean funcionales y accesibles. Eso te da la posibilidad de que muchos puedan llegar a obtenerlo. Nosotros tendríamos la capacidad técnica y el know-how para hacer impresiones mucho más sofisticadas, mucho más valiosas desde el punto de vista médico, pero que los costos serían, capaz, 10 veces más grandes. Entonces, no es algo que nos motive tanto como poder impactar un poco más en mejorar la vida de las personas, que es lo que realmente buscamos en Mirai. Así que, bueno. Bueno, felicitaciones. Un lindo puente de esperanza para muchos y un lindo ejemplo para todos los jóvenes que hoy te están viendo a lo largo de este país. Así que, bueno, yo los voy a acompañar en lo que sea. Me pongo a disposición con el programa, en ayudarlos, porque yo creo que esto es algo muy lindo, muy serio, y además que ayudan, que se hace para ayudar. Bueno, los agradecidos somos nosotros por brindar la posibilidad de explicar un poco esto, que hoy es una palabra que se escucha en impresión 3D, pero, bueno, aquí está. Aquí está, la presentamos para todos. Muchas gracias, doctor. Ahora tengo la doctora Alexia Ratazzi, así que vamos a preguntarle a Alexia qué le pareció que debe estar por ahí. Muchas gracias a los dos por estar hoy en Puente. Ahora los voy a invitar a ver algo que nos ha llegado al programa, que habla sobre la colecta de Cáritas, que creo que es este fin de semana. Así que vamos a ver primero el type. Lo que veo me conmueve, me entristece, me toca el corazón. Frente a tanta desigualdad, ¿qué puedo hacer yo? La solidaridad empieza por dar. La generosidad de tantas personas, de instituciones, de empresas, de organizaciones que se comprometen con esta colecta, es la que permite trabajar en todos estos proyectos durante todo el año. Así que aquellos que quieran colaborar, la colecta se va a hacer este segundo domingo de junio y va destinado a todo esto. Así que muchísimas gracias. Y ahora sí volvemos al programa con la doctora Alexia Ratazzi. ¿Qué tal, Alexia? Betina, buenas. Bienvenida otra vez y tantas veces. Siempre sos bienvenida a este programa. Yo te agradezco, siempre. No, por supuesto. Hoy tenemos como dos misiones. Una es seguir hablando. A la gente le encanta, a la doctora Alexia Ratazzi, aparte de trabajar en Panacea y trabajar desde hace muchos años en nuestro país por esto que es el trastorno, digo bien, ¿no? De condición del espectro. Bueno, siempre le pregunto porque me reta. Condición del espectro autista. Y que además hay que ser muy amables en este. ¿Viste? Muy bien, aprendí. Lo de amabilidad ya está. Con la amabilidad podemos lograr. Ahora es condición. Viste, condición no es como trastorno. Trastorno es un poquito más duro, ¿no? Más duro, ¿no? Sí, la condición es más amable. Entendí lo que es la amabilidad. Pero además de que siempre nos ilustra y nos llena de alegría tenerla porque sabemos que hay mucha gente que todo lo que Alexia nos dice, nos cuenta y todos los consejos que da a lo largo y a lo ancho de nuestro país, mucha gente lo está esperando con alegría. Hay muchas preguntas que llegan, todas para Alexia. Pero antes, Alexia, quiero compartir con vos. Estuvimos haciendo muchos puentes en Paraná. Me han contado. ¿Te han contado? Bueno, en uno de esos puentes nos encontramos con un paciente tuyo. No podría decir que es un ser muy noble, ¿no? Sí, increíble. Pero nuestra nota principal, nuestro puente principal, quisimos que sea el papá, que sea Germán. Y ahora vamos a la nota y descubrimos de quién estamos hablando. Porque creo que muchas veces la palabra de un papá, de una mamá que tienen en su casa, ¿no? Y alguno de sus hijos con la condición del aspecto autista, también lo vive toda la familia, ¿no? Sus hermanos, sus amigos. Las dificultades que a veces pasan para algo tan simple que es que estudien, que vayan al colegio. Por eso, vemos la nota y volvemos. Estamos en Entre Ríos, en Paraná, un lugar lindísimo, por cierto. Estamos con Germán. Germán es el papá de Santi, de Santino. Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Gracias por recibirnos hoy acá en tu casa. Y quería preguntarte, ¿cómo es difícil el papel de los papás cuando se encuentran con este diagnóstico, con un diagnóstico que el tuyo no es autismo, es Asperger, ¿no? Sí. ¿Cómo es manejar ese diagnóstico? Todo lo que tiene que ver con los trastornos del aspecto autista tiene una impronta que es muy impactante. ¿Por qué? Porque como no se desarrolla desde una tempranísima edad, sino que justamente, la palabra lo dice, trastorno del desarrollo, a medida que los chicos van creciendo, ahí te vas dando cuenta de que algo no está funcionando bien. Entonces, recién ahí por los 18 meses, dos años, empezás a percibir algo que para cualquier familia, para cualquier familia, es dificilísimo. O sea, en esto no hay imposibles, pero no hay nada fácil tampoco. Porque caer en cuenta, darte cuenta, asumir, ponerte a laburar para lo que necesita tu hijo, formar un tándem con tu mujer, con tu familia, más en el caso si hay otros chicos. No descuidarlos. No, no descuidarlos. O sea, tenés que mantener el equilibrio como sea. El camino es durísimo, pero ya te vuelvo a repetir, no es imposible. No hay que bajar nunca los brazos, hay que insistir, hay que luchar. Siempre en algún lado, siempre en algún lado va a haber una lucecita. A partir de la detección precoz y de un diagnóstico certero, podés tener un pronóstico favorable. Eso es lo importante que hay que entender. Germán, y cuando llega la hora de elegir un colegio, ¿cuál es el mejor camino? El mejor camino, acá es como que vas bajando las pretensiones, ¿no? Porque todos los padres tenemos una pretensión de máxima con nuestros hijos. Vos decís, me gustaría mandarlo al mejor, ¿cuál es el mejor? Bueno, eso no sirve. Finalmente vas a tener que aceptar que el mejor colegio para tu hijo va a ser aquel en donde se sienta cómodo. El cómodo. Entonces eso es lo que hay que trabajar todos los días. Y gente que ponga esto, el corazón. Es con esto que vos aceptás a un chico. Y convencido que ese chico adentro del aula va a generar para los otros una experiencia maravillosa de vida. A una edad temprana que deja una huella permanente para toda la vida. ¿Qué mejor que esos chicos de ver salir adelante a su compañero que necesita algo? Aquello de salvar a una persona para salvar al mundo. Bueno, es de eso que se trata. Es muy complicada la espolarización de él por su condición, por ciertas rigideces que él tiene, por su trastorno asociado con el sueño. Es muy complicado. Pero bueno, entre todos, porque esto es en equipo, esto se trabaja absolutamente en equipo. No hay posibilidad que uno solo, que vos como padre aspiracionalmente quieras... Si no tenés los maestros, si los directores que te estén acompañando, no lo podés lograr. Tenés que tener una comunidad educativa que te acompañe y que te entienda. Él escribe esa carta, o sea, muy sentida, justamente pensando que tiene que hacer algo por el hambre. Eso es lo que nos llamó la atención. No se puede resignar frente a la injusticia. ¿Cómo puede ser que en un país como este la gente pase hambre? Ojo que está, te digo, con el hambre no solo acá, sino en el mundo. Él permanentemente nos pide la tarjeta de crédito para donar. Dona de a un dólar a causas mundiales contra el hambre. Eso lo hace, te digo, que todos los días permanentemente. ¿En qué edad le empezó esa inquietud? Mirá, siendo que empezó a hablar muy tarde, a los cuatro años, a los seis empezó a leer. Y bueno, yo creo que la lectura lo fue llevando a un mundo maravilloso, un mundo donde él se puede comunicar fluidamente. Y al escribir también, ¿no? Por supuesto, por supuesto la lectura lo llevó necesariamente a la escritura. Nadie entiende de dónde aprendió a leer y a escribir en inglés. Nadie. Bueno, si leí y escribí en inglés, perfecto. Pero vos fijate otra cosa notable. Ahí por el mes de noviembre, octubre del año pasado, yo empiezo a recibir en mi correo saludos y felicitaciones de senadores de Estados Unidos. Y yo digo, me pongo a mirar, ¿qué es esto? Bueno, él se puso a opinar en la página de los senadores sobre la neutralidad en Internet. ¿Qué quiere decir? Que Google y Facebook acaparan el 85% diario mundial de las entradas en Internet. ¿Ok? Un monopolio. Y él se pone a opinar. Y claro, en ese momento él no tenía correo y les dejaba el correo mío. Y los tipos me agradecían a mí. Y yo les escribí. Dicimos, miren, agradezcan a este chico que tiene 12 años nada más en ese momento. Pero esas cosas, es como que él tiene una alfombra mágica. Y te dice, dale, subiste. Porque, sinceramente, nosotros cuando íbamos ahí en la camioneta que nos vino a buscar para Quinta de Olivoz, vos tenés 4 o 5 horas para pensar, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde me lleva esta criatura? Por favor. Germán, como papá, que hoy nos están viendo a lo largo de todo el país, ¿cuál sería tu mensaje para aquellas familias que de alguna manera hoy estén pasando, estén comenzando o ya han avanzado, pero estén ante un diagnóstico parecido o similar o el mismo de santo? Mirá, yo tuve la suerte que cuando recién empezamos, la primera persona que hablé, una mamá de un chico discapacitado, me dijo, seguí siempre tu intuición de padre. Y eso es fundamental. Eso es fundamental. Y después, lucha, lucha, lucha y lucha todos los días. Esto es todos los días. Es todos los días levantarte y decir, ¿cómo hago? ¿Qué va a pasar hoy? ¿Cómo lo voy a solucionar lo que va a pasar hoy? ¿Por dónde salgo? ¿Por dónde sigo? ¿Cómo sigo? Muchísimas gracias a todos por haber venido, por interesarse. Gracias por este testimonio. Alexia me había ganado mucho y la verdad que es lindo además tenerlo del otro lado. Siempre lo tenemos del lado de Alexia, estamos ahí y está bueno tener del otro lado de alguien que lo vive, que lo ha sentido y que ha padecido de alguna manera esta búsqueda incansable de poder ubicarlo en la sociedad, ubicarlo en un colegio que a veces uno lo escucha, pero hasta que no le pasa no sabe cuán difícil es. Seguro. Volviendo a Steve Zirman, yo te digo que esta es una cuestión, Steve Zirman plantea lo que es neurodiversidad. Y de la mano de la neurodiversidad, ¿sabes lo que tenemos que plantear? La aceptación. Hoy en un mundo tan complejo se necesitan todo tipo de mentes. Entonces este tipo de mentes hay que cuidarlas y protegerlas. Un poco pasa por eso. Mi mujer dice, esto es una cuestión de aceptación de las diferencias y punto. Y coincidimos completamente. Sin duda. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes de nuevo, por favor. Fue linda la nota. Sí, me imagino. Difícil, pero poder entender, ¿no? Porque cuando uno, si bien vos me das clases siempre que estamos juntas, me di cuenta ahí muchas de las cosas que vos decís del otro lado. Claro. Es decir, ¿de qué se trata? Sabés que en muchos momentos de la nota, de la visita, compartí con ellos un café, estuvimos en la casa, nos quedamos jugando, conociendo a sus hermanos, conociendo a la mamá. Entendí mucho de lo que vos me hablabas en ese momento. Y pero viste que es distinto escuchar algo y tener la experiencia de algo. Sin duda. Yo creo que uno aprende mucho más cuando tiene la experiencia, cuando vivís algo. Y esto te pasa también conociendo a gente. Es así. Pero celebro que hayas podido conocer, porque la verdad que es una familia divina. Santino no tiene autismo, sí. Tiene una condición del espectro autista. En algún momento hablamos, ¿te acordás? Que dentro de lo que es el espectro autista está lo que antiguamente se llamaba el autismo, el síndrome de Asperger, que es lo que Germán dice en relación a Santino. Que me acuerdo que me contaste que el síndrome de Asperger viene del nombre de un médico alemán. Muy bien. Casi. Austríaco. Austríaco. Hablaba alemán, pero era austríaco. Hablaba alemán. Exactamente. Él fue lo que el Hans Asperger es quien lo describe. En la clasificación antigua, digamos la anterior, dentro de lo que se llamaban los TGD, los trastornos generalizados del desarrollo, estaban incluidos el autismo, el síndrome de Asperger, el TGD no especificado. Hoy esa clasificación no se usa más y se habla del espectro autista. En las clasificaciones, los trastornos del espectro autista, a mí me gusta más hablar de condiciones del espectro autista por esto que te decía. Entonces, adentro de este espectro autista están los chicos como Santi, que tienen síndrome de Asperger, y están los chicos que antes se llamaban, que tenían autismo. ¿Y se diferencian en algo? ¿Tienen alguna diferencia? Mira, las diferencias antes, porque hoy por hoy, ya te digo, no son categorías diferentes. ¿Qué comparten todos los que están adentro del espectro? Son desafíos a la hora de interactuar y comunicarse, e intereses muy restringidos y repetitivos. Esto es lo que comparte todo el mundo. El resto se diferencian en casi todo. ¿Cuál era lo habitual en qué se diferenciaban los chicos con síndrome de Asperger a los chicos con autismo? Es que, en general, los chicos con síndrome de Asperger hablan en tiempo esperable. No es el caso de Santino, justo. Es un ejemplo, una excepción. Bueno, vos siempre decís que no todos los chicos son iguales. Exactamente. Y que las personas con autismo sí o sí tenían un retraso en el desarrollo del lenguaje. Esa era como la gran diferencia para la clasificación diagnóstica. Pero como ahora no ocurre más, la verdad es que hablamos de las condiciones del espectro autista. Y hablamos de esas dos definiciones. Y la verdad es que adentro del espectro podés tener cualquier nivel de lenguaje, podés tener cualquier nivel cognitivo, o sea, de inteligencia. Podés ser súper inteligente, podés tener discapacidad intelectual, o podés tener distintas necesidades de apoyo. Santino tiene una facilidad increíble para escribir. El cognitivo, muy importante, tiene un talento muy importante para la escritura. Ha ganado premios, supongo que te lo deben haber contado. Sí, 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 lo vimos. Varios premios. No sé si tuviste la oportunidad de leer alguno de sus cuentos. Sí, tiene dos de sus cuentos que vi. Es muy llamativo y lo que siempre llama la atención de Santino, a mí por lo menos, es esta nobleza de espíritu. Esto es lo que te decía. Es un chico que presta atención al tema de las injusticias, y busca todo el tiempo cómo hacer un mundo más justo. Un mundo más justo. Porque no se encierra solo en la Argentina, seguro. Es un mundo. Es como un identificador de injusticias y de tratar de resolverlo con su inteligencia. Y la verdad es que a sus pocos años ya ha logrado cosas bastante llamativas. Sí, sin duda. Y lo que Germán decía, y Temple Grandin, que es una persona muy famosa, una mujer de más de 60 años que tiene autismo, este mundo necesita todo tipo de mentes. Y este tema de la diversidad, ¿no? Cada uno tiene un talento muy importante para aportar, pero todos. No importa si tenés una condición o no tenés una condición. Y ellos, esto como Santino, que se conecta en la escritura y que escribe maravillosamente, porque aparte tiene un talento increíble para la escritura. Ellos ahí sí tienen facilidad de conectarse sin problemas. Pero con esa tarea y ese interés lo hacen excelentemente bien. Ellos tienen que sentir el momento de cuándo quieren conectarse. Por ejemplo, si vos lo mandás a decir, bueno, Santino, anda, escribí. No, no, no. Nadie. Pero vos tampoco. Si yo te mando a vos a hacer algo que a vos te gusta, cuando yo te digo que vos hacelo, tampoco te va a gustar. Vos te gusta hacer lo que vos tenés ganas. Tal cual. Es exactamente lo mismo. El principio es, toda persona tiene intereses. Toda persona hay cosas que le gustan, ¿no? ¿Correcto? Todo el mundo. Bueno, cuando esa persona quiere hacer lo que le interesa, adelante. Hay que dejarlo hacer. ¿Y por qué es importante el tema de los intereses? Y especialmente dentro de lo que es el espectro autista, porque muchas veces es tu puerta de entrada para la conexión con esa persona. Y viste que hay a veces esta dificultad. ¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces las personas dentro del espectro autista tienen, a ver, menos momentos de conexión con otros. Ahora, si vos estudiás e identificás qué le interesa a esa otra persona, es mucho más fácil encontrar puntos de contacto. Porque en la medida en que vos hables de lo que le interesa a esa persona y que te conectes a través de ese interés... Se va a conectar con vos. Exactamente. Y esto, digo, en los apoyos, en las terapias, este principio es fundamental. Siempre seguir los intereses. Aunque nos parezcan a veces que los intereses son muy atípicos. Porque la gente a veces se asusta. Pero no, pero ¿cómo le puede gustar los dinosaurios de esta era en particular? Porque a los otros no les interesa. ¿Y qué importa? O sea, sobre gustos no hay nada de escrito, ¿correcto? No tratemos de decidir qué le debe gustar a otra persona. Simplemente usémoslo. Aceptemos. Y usémoslo como herramienta de entrada. Esto es lo que digo. Y esto es muy importante saberlo. Digo, si tenés a alguien que no habla y lo único que hace es jugar con los camiones de bomberos y lo único que hace es jugar con los camiones de bomberos todo el tiempo, ¿cuál es su interés? ¿Los camiones de los bomberos? Porque se está dedicando, sus conductas, sus actividades están relacionadas con ese tema. Es fácil, digamos. No es muy complicado. Ahora, lo que pasa es que a veces hay gente que no atribuye el sentido de interés a algunas cosas. Por ejemplo, si hay un chico que se la pasa haciendo esto, vos decís, no, bueno, a este chico no le interesa nada. Error. Le interesa algo que está relacionado con este movimiento. Ahí hay un interés. Y ahí es donde vos te vas a ir a meter. Que mucha gente no lo sabe, ¿entendés? Dicen, no, pero lo único que hace es dar vuelta y no... Y capaz que es dar vuelta lo que le interesa. Entonces hay que ser muy avesados en esto y muy observadores. Miren lo que hacen los chicos. Los chicos te indican qué es lo que les gusta, qué es lo que les interesa. Y esa es tu puerta de entrada. Yo tenía la hija de una... Bueno, tengo la hija de una amiga que cuando era chiquita lo único que le interesaba era tener un mapa. Y sabía todas las ciudades y provincias, no de la Argentina. De... Sí, de muchos países. No sé, de muchísimos países. Y te decía acá. Y lo único que sabía era eso. Es que son expertos en estas áreas de interés. Porque además tienen generalmente mucha memoria. Y si cuando vos asociás motivación y memoria sobre un tema en particular, tenés muchas chances de convertirte en un experto. Muchas personas dentro del espectro son como expertos en sus áreas de interés. Y qué hace uno que está a veces por fuera es aprender. La verdad, si hay algo que yo estoy haciendo a lo largo de mi vida de tanto estar en contacto con personas que son expertas en tantos temas, es aprender todo el tiempo sobre temas que no tenía ni idea. Y para mí eso está buenísimo. Tengo que preguntarte sí o sí, porque en todos lados está el tema. ¿Qué relación hay esto de que es verdad, no, que los alimentos ayudan al autismo? Sí, sé que surgió como una controversia muy fuerte en relación a una nota. ¿Qué verdad hay? A ver, hay un subgrupo de gente dentro del espectro autista que tiene problemas gastrointestinales y tiene problemas inmunológicos y que puede tener alergias alimentarias y que puede ser intolerantes. Así como una persona celíaca puede ser también como alergia o intolerante al gluten. Y las personas celíacas, obvio que hacen una dieta, ¿correcto? Bueno, hay personas dentro del espectro autista que también pueden tener problemas gastrointestinales y pueden tener alergias alimentarias. En esas personas, las dietas o los abordajes que tienen que ver con esa área de funcionamiento les pueden beneficiar. El problema de la nota esa de la que probablemente estás haciendo referencia es que lo planteaba de una manera como si eso fuera para todo el mundo. Y cualquier abordaje que uno plantee para todo el mundo dentro de lo que es el espectro autista, cualquiera sea el abordaje, le va a cerrar. Porque no existe ningún abordaje que le sirva a todos. Es simple. Ahora, sí le sirve a algunos. Y en esos, cuando vos identificás que le puede llegar a servir, está muy bien seguir adelante y tratar de que mejoren. A ver, en última instancia lo que uno quiere es que la persona se sienta mejor. Bueno, yo aprendí ahora que siempre hay que preguntarte, pero siempre tengo presente eso. Hace, en algunos otros programas yo te pregunté si servían los perritos para los chicos. Y vos me contestaste, y Betina, no sé, hay chicos que les gustan los perros, hay chicos que no les gustan. Exactamente. Y te tenés que basar en eso. Seguro. Bueno, Ale, nos quedó, no sé, siempre nos falta tiempo, pero bueno, por suerte siempre tenés esas ganas de venir. No, yo te agradezco. Todas las veces, así que... Agradezco la oportunidad, yo creo que esto importa mucho, hacer toma de conciencia. Y creo que cualquier persona que escucha y aprende, le va a poder hacer distinta la vida a alguien cuando se lo cruce la próxima vez. Y el diagnóstico precoz. El diagnóstico es fundamental. Estar atentos ahí, cuando que mientras más temprano uno lo pueda diagnosticar... Mejor pronóstico, mejor calidad de vida. Pero por sobre todas cosas, la amabilidad. Que seamos todos amables. Gracias, Alexia. No, a vos. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. No me quiero olvidar de agradecer, porque, como digo siempre, este programa, Puentes de Esperanza, yo creo que es más allá que un programa de televisión. Es un puente de comunicación. Y en ese puente de comunicación hay mucha gente que nos acompaña. Los que vienen acá al programa, la gente que nos llama, los mensajes que recibimos. La doctora Alexia Ratazzi y tantos otros que vienen a colaborar simplemente para extender una mano, una palabra, para ayudarnos, para contarnos lo que se hace y contagiarnos. Y es por eso que quiero agradecerles a todos y especialmente quiero agradecer a todas las empresas que nos acompañan y que acompañan este proyecto, estas ganas de ser solidarios, pero además de enseñar. Y por eso quiero agradecerles a Mercedes Ben Argentina, Aeropuertos 2000, al Banco Río, a Grand Thornton, a Cabrales, al HBC, a Sancor Seguros y a Buqueterí. Gracias por acompañarnos también en este año 2018. Llegamos así al final del programa. El sábado que viene, uy, qué sábado, ¿no? Bueno, vamos a hacer lo mejor desde acá para aquellos que no ven el partido de fútbol vean puentes y los que no ven puentes el sábado vean puentes el domingo. Pero bueno, saben que mañana pueden, los que quieran volver a ver el programa, los que hoy no lo han podido ver, lo pueden ver por A24 a la misma hora, a las 11. Y los que vean el partido el sábado, véanlo el domingo, que siempre hay un lindo puente entre vos y yo. Hasta el sábado que viene. Chau. Chau.